El silencio es un ruido aterrador El título es un proverbio chino que dice quien mira el cielo en el agua ve peces en los árboles que habla del reflejo, de cómo nos dejamos vivir en el reflejo de la realidad y no movemos la vista a otra parte para ver lo que es la realidad y bueno, lo teníamos ahí, nos gustó mucho siempre trabajamos con Yosuto Realdai que es el que diseña todas las portadas el que hace un poco el arte de lo que es grises pues los carteles, las fotos y también es el ideólogo de todos los títulos Bueno, sí, de este sí De este sí, de este sí Entonces, bueno, él ideó la portada de Animal y dijo, no, es que no se puede llamar de peces y árboles se tiene que llamar Animal Entonces se quedó eso en el cajón y teníamos, bueno, era súper complicado buscarle el título a este disco Teníamos que poner un título ya y de repente nos acordamos de ese que nos gustó un montón en su día y tanto la explicación como el proverbio y bueno, es una abreviatura del proverbio pero dijimos, joder, pues este encaja súper bien con las letras, con todo el contenido que hay dentro y nos gustó a todos y este disco es un poco el cubre todo el recorrido de Grises pero manteniendo el espíritu inicial de hacer canciones grandes, potentes con un sonido épico De momento estamos teniendo un feeling muy, muy bueno o sea, el disco está funcionando la gente nos, o sea interactúa y nos dice que está gustando o sea, yo creo que los fans se han, mucha gente yo creo que se ha reenganchado igual gente que en Erlo claro, ahí sí que hubo un momento experimental donde nos dejamos ir también y yo creo que con este disco estamos teniendo mucho, mucho feeling luego, claro, luego ya cuando la gira vaya en adelante veremos si funciona qué temas funcionan, cuáles no nos conocemos desde nosotros desde que nacimos bueno, desde que nació él y me destronó porque somos hermanos pero luego bueno, Alejo y Iñaut sí, Alejo y yo pues somos casi de la misma quinta y en la escuela y eso siempre hemos andado juntos y somos de la misma cuadrilla de un pueblo muy pequeñito Sestoa y nos conocemos todos de vista siempre y hemos sido amigos desde muy, muy, muy jóvenes o sea, que hay una relación de amistad auténtica 1 de marzo, Sala Sol parto total porque, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora era pues los acústicos que nosotros tampoco es que nos sintamos muy muy cómodos en el acústico porque luego Grises no tiene nada que ver en su realidad con lo que es no en el acústico y en el Teatro Barceló pues fue el concierto breve de 20 minutos para Radio 3 entonces, claro, ahí tampoco te da tiempo a, bueno, tocar y yo creo que Madrid va a estar muy bien porque además es una ciudad que nos acoge siempre súper bien y luego pues la Sala Sol es una sala bonita, familiar y también para dar este inicio es importante o sea, es importante dónde pares y cómo El impacto es una canción que habla sobre sobre de dónde venimos metafóricamente sobre el conformismo que esta sociedad al cual esta sociedad nos empuja a que muchas veces tenemos la sensación de que todo vale y si no miro no pasa nada porque no existe si no sé lo que pasa no sé en Irán pues da igual porque no existe entonces eso es un mal de esta sociedad y al cual estamos todos bueno, encaminados y también es una canción que nos no sé que nos muestra pues que tenemos que mirar hacia otro lado hacia dónde está la realidad hacia dónde está el conflicto Sí, de empezar también a cambiar las cosas desde dentro o sea, de las pequeñas cosas que pueden se pueden hacer grandes El silencio es un ruido aterrador Las palabras no localizan orador Las mentiras nos conquistan piensas nada pasa si vuelves la vista todos luchando delante de un televisor No, no es igual no está bien hay batallas que vencer todo puede suceder dentro de ti Somos partes vestigios de una colisión piezas claves que aún no encuentran su función Nunca olvides las victorias nacen en las mentes de los soñadores todo empieza dentro de tu corazón No, no es igual no está bien hay batallas que vencer todo puede suceder dentro de ti dentro de ti si la tristeza nos invade encontrarás aliento para despertarme cuando las penas nos ataquen yo estaré a tu lado para levantarte esas partes que buscaban su función se volverán gigantes cuando ocurra la fusión no está bien si la tristeza es que vencer cuando la cesargan con acrílicas que vencer a tu lado que vencer a tu lado cuando la cesargan no está bien que vencer es Gracias por ver el video.